INDIRECTO Hágate cuenta de un trailer de Transformers Y las letras iguales Sí, de hecho Sí, totalmente Need for Speed The Run Parece que es la dieciochoava entrega de la serie O sea que ya tiene bastantitos Ojo, aquí esto es importante Y que a mucha gente no le ha gustado Lo que es Need for Speed The Run Me incluyo Me incluyo Primera La idea es que tú tienes que competir en una carrera Eres un personaje El cual Tiene que hacer Quitarse más bien De encima a la mafia Porque debe una lanota Entonces tiene que, gracias a una Amiga que tiene él Que le va a dar una lana por correr Desde Los Ángeles Me parece hasta la ciudad de Nueva York Que es un buen tramo ¿Cuánto será en kilómetros? Costa a costa, de frontera a frontera Básicamente Y él le va a decir Te doy 10% Del premio O sea, lo chamaquearon No, porque Hay una línea argumental Bastante Malita Que no me gustó A mí no me gustó La neta Porque le dijeron El premio es de 25 millones de dólares Haz la cuenta Muy bien Digo, si eres el que se va a rifar A aceptar un 10% No manches Aguanta La neta Punto de vista Lo chamaquean Pero bueno Pues sí Este Se puede decir que nos aguanten tantito Las chicas, por favor Este Ahí vamos Ahí vamos Este Need for Speed The Run Este Plantea ese tipo de cuestiones Chafitas en la historia La historia no es buena Tiene muchos lagunas Que la neta Tú no terminas de entender De qué se está tratando el videojuego Únicamente lo importante Es que tienes que llegar De Los Ángeles a Nueva York Y punto Hasta ahí Ahora Es un Need for Speed Que lo desarrolla Otra este Otra casa productora Precisamente para sacarse La espinita del Del Underground Que por ahí también A la banda no le gustó mucho Este Y la neta No cuaja Por cierto Están vendiendo Me ha tocado ver paquetes Que lo venden Con Undercover Undercover ¿Será Undercover o? Underground Underground Creo que es Undercover Ok O sea vienen los dos juegos Te creo más a ti Mil varos Sí es que Lo acabo de ver en En tiendas Distintas Como que le faltó No terminó de cuajar El hecho de Need for Speed The Run Visualmente está precioso Tiene el motor gráfico De Battle Fight No recuerdo ahorita el nombre Se llama Algo Beats 2.0 Sí, sí No recuerdo el nombre Completo Y lo presumían mucho Sí Y se ve precioso Ahora La pregunta ¿Forza? No Es que Visualmente Aquí es importante Visualmente Se vienen dando un tiro ¿Neta? Neta Se ve muy bien Need for Speed Se ve muy bien Need for Speed The Run Gran Turismo 5 Igual Se están dando un tiro Se ven Se ven Se ven Ojo Se ven Muy bien Pero está ahí La diferencia Aquí es importante Need for Speed The Run No parece No es Y de ninguna manera Lo va a hacer Un Este Un Simulador de carreras Jamás No es un simulador de carreras Es un juego con historia Es un juego con historia Y más Este Y más este tipo De The Run Que parece un arcade Totalmente El hecho de que El manejo La manejabilidad De los carros Es muy sencilla Este El hecho de Desde yo La neta yo no soy un Un Clavado en juegos de carreras Para mi es muy fácil Que en una curva Me vaya y me siga De un trombo Choque En este juego No pasó eso Está bastante intuitivo Esa parte me gustó Porque bueno Este Finalmente No deja de ser un arcade Need for Speed La neta eso Como que Para mi Ojo Para mi Que no juego Juegos de carreras Es un plus Pero por ejemplo Lo habíamos visto en Forza En la versión arcade O sea Forza 4 Que tiene como una versión arcade fácil Donde no tienes que aplicar el simulador Sigo prefiriendo más a Forza Totalmente Ok La neta Ahí sí ¿Por qué? Porque finalmente El Need for Speed También lo que te vendía mucho Era la historia No nada más las carreras No las vertiginosas carreras En ciudades Y esta historia realmente no cuaja No tiene nada que ver Hay segmentos Es la primera vez que aparece En un Need for Speed Del hecho de tener que apretar Este botones Para hacer acciones Y eso me dio hueva ¿Quip time events? Ajá Y eso como que Está de más ¿No? Algunos juegos sí está chido Pero un juego de carreras No está No pues no Y es el primer Need for Speed En el que te bajas del carro Sí Pero igual es De apretar botones O sea realmente no tiene Ni control Este Con el stick Entonces Eso no cuaja Un cinema Yo creo que hasta visualmente Mejor hecho hubiera quedado Y se hubiera visto Muy bien Y eso es lo que últimamente He visto en varios videojuegos Tanto en WWE 12 Y en este Need for Speed Este The Run Que meten a fuerza Cinemáticas jugables Que no tienen por qué O sea que no tienen Mayor interacción Con el entorno Y eso realmente Le quita muchos puntos al juego Porque te quita tiempo de juego Exacto Finalmente vas a jugar Para ver una película Pues mejor vamos al cine Es lo que yo digo ¿No? Entonces La neta Need for Speed The Run Yo les recomiendo Que si están buscando Un arcade Para jugar carreras Réntenlo Denle una checada Hasta ahí No hay más El juego es Como diría Gonzalo Un saludo a Gonzalo A Pablo y a Uriel Como diría Gonzalo Los juegos Es O sea Aguanta Ahí está Bueno ahí está Yo también opino lo mismo No hay más Ok Perfecto Ahora sí Después